Por debajo de la mesa acaricio a tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Conmatiste una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías A esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Conmatiste una ilusión Y se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti